En la tan solida, en la americana, lloré, cantó a sus volcanes, a sus floreas y flores, que son como talismanes, el amor de él, mis amores. Espíritu, rito y querido, siempre lo lejos de ti, me digan que estoy dormido y que me traigan aquí, Y gritan que estoy dormido y que me salgan aquí En mi hijo y querido, si fuera lejos de ti En mi hijo y querido, si fuera lejos de ti En mi hijo y querido, si fuera lejos de ti En mi hijo y querido, si fuera lejos de ti En mi hijo y querido, si fuera lejos de ti